Desde 1987, AENOR viene construyendo historias de éxito junto a sus clientes con la marca N. La vitalidad de la N exige evolucionar conforme a las demandas de la sociedad que pide a las empresas que actúen con criterios de sostenibilidad. Por eso ahora la N se eleva a la sostenibilidad con una visión integral, ambiental, social y de gobernanza. La N sostenible impulsa la transformación competitiva de las compañías reforzando la confianza entre empresas y personas. Como Nuria, que trabaja en una fábrica de productos industriales y la N sostenible transmite a sus clientes su compromiso con la sostenibilidad y la calidad. Como Nicolás, que tiene que preparar un pliego de compras de una gran compañía y que con la N sostenible puede confiar en que se cumple con las mejores prácticas. Como Natalia, que trabaja en la administración y que en la N sostenible ve conformidad y respaldo al cumplimiento de requisitos ambientales y sociales. La marca N sostenible ayuda a crear un mundo de confianza porque detrás de ella hay un altísimo nivel de evaluación, ensayos y seguimiento. Nace con el objetivo de impulsar la transformación de los sectores industriales y de la construcción de una forma alineada con los valores de la sociedad. Será clave en el proceso de adaptación de los fabricantes a las directrices de las estrategias europeas en términos de sostenibilidad y está en sintonía con los requerimientos para acceder a los fondos europeos. Es la marca N de Aenor elevada a la potencia de la sostenibilidad. Marca Aenor N y sostenibilidad, un tanque en ganador. Es el momento indicado para dar el paso. Now.